Además es un tema curioso, porque es un tema que se lleva de alguna forma reflexionando sobre él desde hace miles de años, sobre el tema de la felicidad, y todavía tenemos unos resultados que podrían parecer como muy pequeñitos, como muy iniciales, como que no hay nada muy sentado. Claro, es que toma tema, ¿no? Toma tema la felicidad. Hoy por hoy la concepción que existe sobre la felicidad contrasta con la realidad, es decir, la concepción generalizada que hay sobre la felicidad es como un estado futuro de bienestar permanente y de euforia permanente, donde se confunde la felicidad con la alegría, parece que estar feliz es estar siempre alegre. Pero me digas, Epargio, ese estado no puede existir. Ese estado no puede existir. Hay gente que es feliz siempre, y está en ese estado. Ese estado no puede existir por una sencilla razón, y es que la felicidad, para poder ser felicidad, tiene que poder ser comparada con momentos no felices. Entonces, ¿por qué sé yo que este momento de mi vida es feliz? Porque he vivido otros momentos antes que no lo han sido. Y cuando comparo digo, hay una diferencia entre ese momento en que yo no era feliz y ahora que sí soy feliz, o en el que era menos feliz que ahora, porque es un tema también de grado. Pero para que pueda existir la felicidad, tiene que haber existido momentos de no felicidad. Y para valorar esos momentos de felicidad, tiene que haber momentos también de menos felicidad. Y luego está la otra confusión, la de confundir la felicidad con la alegría. La felicidad no solo es alegría, evidentemente la alegría es una parte importante de la felicidad, pero la felicidad, y esto es lo que vienen a decir las investigaciones, son esos pequeños momentos y las emociones que encontramos relacionadas con la felicidad son la alegría, pero también el compromiso, el estar comprometido con algo o con alguien, con unos proyectos comunes, con un grupo de personas, que eso puede tener cualquier tipo de formato, es decir, participar en cualquier tipo de organización, en una agrupación musical, en una murga, en una ONG, en un partido, en cualquier cosa, en una asociación de vecinos, ese compromiso, el tener retos, el tener proyectos y trabajar para conseguir esos proyectos, eso está muy relacionado con la felicidad. Por eso, eso ya te hace reflexionar, te hace reflexionar sobre el tema de que hoy en día mucha gente dice que no se considera feliz y la cada vez menor participación social por parte de la mayoría de la gente, es decir, hoy por hoy tenemos una desestructuración social cada vez más grande y el tema de la participación en organizaciones de cualquier tipo es cada vez menor, la gente está cada vez menos organizada y eso te hace reflexionar sobre si eso también tendrá relación con el tema de la felicidad. Parece que intentamos buscar la felicidad siempre uno solo, desde el individualismo y dices, coño, a lo mejor es que para conseguir la felicidad una de las cosas que tengo que hacer es acercarme más a otras personas y comprometerme más con otras personas, que es lo que vienen a decir las investigaciones. De hecho, en la psicología positiva, más que estudiar la felicidad en sí misma, se ha estudiado lo que se llama el bienestar subjetivo, es decir, el sentirme bien internamente conmigo mismo. Y el bienestar subjetivo está muy relacionado con el reto, está muy relacionado con el compromiso, con la lucha, con el marcarte objetivos. Es una de las cuestiones que a mí más me ha llamado siempre la atención. Marcarte objetivos, eso es importantísimo. Marcarte objetivos, pero además tienen que ser objetivos de diferentes niveles. Uno tiene que tener objetivos a largo plazo, es decir, grandes proyectos, grandes... Llámalos utopías, si quieres. Sí, sí. Y luego objetivos pequeños que se vayan cumpliendo. Por ejemplo, pues me marco como objetivo ir este fin de semana al cine. Eso es una cosa importante porque me marco una meta y al final me organizo y la consigo. Y voy consiguiendo esas pequeñas metas que para la gente que no tiene problemas con la felicidad, digamos, podrán pensar, Dios, qué cosa más pequeñita, más... Hasta, si quieres, hasta absurda. Y realmente lo que vienen a decir las investigaciones es que esa es la salsa de la vida. Es que es ahí, ¿no? Esa es la salsa, esas son las cosas. O sea, ¿cuál era? ¿Quién dijo eso? Woody Allen, ¿o quién lo dijo? La vida es lo que nos va pasando mientras nosotros hacemos planes para vivir algo así. Eso lo dijo John Lennon, sí. Ay, John Lennon. La vida es eso que ocurre mientras estamos ocupados haciendo planes. John Lennon, John Lennon. Es eso, al final, ¿no? Es que es eso. Y luego el tema ese de la felicidad, de la utopía, del yo estoy feliz siempre y voy a estar feliz siempre. Imposible, porque podemos sentirnos alegres, podemos estar bien, podemos decir que estamos felices, pero yo qué sé, cosas concretas, cotidianas, que no son de mucha base tampoco, cosas tontas nos hacen infelices en un momento determinado. Pues tenemos que ir a no sé qué sitio, a las 5, y a las 5 menos 10 yo estoy en un atasco tremendo, monumental y no puedo ir y te encuentras mal, no eres feliz, no pasa nada. De todas formas, incluso con el tema de la felicidad, se ha encontrado que precisamente la depresión está muy relacionada con no tener esas pequeñas metas, esos pequeños objetivos. Es decir, cuando tenemos esas metas, esas pequeñas y grandes metas, y luchamos para conseguirlas, tenemos esa alegría, esa motivación, esa felicidad, y cuando no las tenemos, cuando las perdemos, o cuando nos marcamos solo metas muy elevadas que nos frustran cotidianamente, acabamos cayendo muchas veces en la depresión. Es decir, el camino más directo, más rápido hacia la depresión es marcarte metas que no puedas conseguir. Y eso está, cada vez hay más resultados que indican eso. De hecho, lo que llamamos la tercera generación de terapia de conducta, trabaja mucho a ese nivel, al desmarcarte metas a nivel conductual y ir consiguiendo pequeños objetivos. Y con ese camino se consigue unos efectos terapéuticos extraordinarios. Vale, pues nos quedamos con eso, marcarse metas chiquititas. Unas grandes y otras chiquititas. No podemos decir, bueno, pues yo quiero en un mes ser un virtuoso del piano y el mejor del mundo del piano. No, nos frustramos, pasa un mes, pasa una vida y tú no eres aquella cosa porque tú no tienes ese talento, no tienes lo que sea, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué ser un virtuoso del piano? Porque no intentas ser más feliz hoy, ¿no? Intentar marcarte más pequeñas cositas hoy, conseguir cositas hoy, ¿no? No esperar a conseguir las mañanas. Claro, porque no te vas al cine, porque no te vas a un cortadito con un amigo o amiga que no ves desde hace tiempo, cosas así, ¿no? La vida se compone de eso, como decía mi abuelo. Parquio, ¿los cursos? Ahora estamos con el taller de Aprender a Controlar la Ansiedad, que va a empezar el 31 de octubre. Y que va a tener mucho también de, bueno, algunas técnicas para aprender a controlar la ansiedad. Va a durar tres sábados y también hablaremos algo de psicología positiva. Es decir, no solo se trata de quitar las manos, sino de aprender a meter lo bueno. Aprender a hacer cosas que no solo nos hagan no estar mal, sino estar mejor, tener mayor bienestar. Entonces, eso lo vamos a trabajar en tres sábados, el 31 de octubre, 7 de noviembre y 14 de noviembre. Y las personas que quieran apuntarse o que quieran más información, no tienen más que llamar al teléfono que aparece en la pantalla. Y dejar su nombre, su número de teléfono, la llamamos pues hoy mismo, si quieren, en cuanto salgamos de aquí. Muy bien. Parquio, pues muchísimas gracias. Muy bien, Cari. Hasta la semana que viene. Y sé feliz, sé feliz con pequeñas cosas. En eso estamos, ¿eh? En eso estamos, ¿no? En el camino. Gracias.